¿Qué tal amigos? Soy Gerier, bienvenidos a lo que será un vídeo de primerísimas impresiones Pero antes, quiero comentaros dos cositas La primera es que necesito, necesito a 40 valientes que quieran participar en una promoción conmigo, ¿vale? Una promoción de estas de tienes que descargar tu juego, subir a X nivel y demás, ¿vale? En PC, es un juego que se llama Warpath o Camino de Guerra o algo así, Warpath, es como de tanques Necesito solo 40, ¿vale? No lo voy a pedir a todo el mundo, no está abierto para todo el mundo Solo los 40 primeros que os apetezca, decídmelo o en los comentarios o venid al Discord, ¿vale? Que lo tenéis abajo, si venís al Discord y ponéis en el canal general, yo me apunto a la promo, ¿vale? Os pondré un canal privado y os comentaré todo y demás, en el que estaréis todos A ver, requisitos o lo que yo necesito, gente muy comprometida Gente que vaya a hacer la promo de verdad, ¿vale? Los requisitos que es subir a X nivel de no sé qué Y llegar al capítulo 17 o algo así del juego, supongo que es modo historia Es sencillamente eso, ¿vale? Todavía no sé con qué recompensarles Lo podemos hablar en el canal, me decís lo que queréis Una skin de LOL, un código de algún juego Lo que sea, intentaré conseguir a todo el mundo Intentaremos resolver lo que sea, ¿vale? Los 40 primeros, de modo que si queréis, pues comentándolo aquí abajo O venir al disco mejor porque ahí os puedo leer más fácilmente Y ya os daré más detalles, ¿vale? Eso, quiero un grupo, me gustaría tener un grupo de gente comprometida con eso Para contar con ellos con todas las promos Y poco a poco ir dando mejores cosas a esas personas por el compromiso Ahora, después de esto, lo segundo es la última promo de Instant Gaming de este mes Va a ser muy breve, recordad que tenéis mi enlace en la descripción Acabó el Black Friday, pero todavía quedan juegazos, ¿vale? Por ejemplo, The Front, el Last Story Home, que salió hace muy poquito El Skyline 2, que lo están mejorando El Fortaking 2, que es un juego indie muy bonito Ya sabéis, cooperativo, RPG por turnos Luego aquí abajo tenéis el Dragon's Dogma La edición deluxe, que el juego sale en marzo Ya podéis reservarla por aquí, bueno, 50 pavos, bastante bien La última edición del Cyberpunk, el 2.0, etcétera En fin, ya sabéis, en la descripción tenéis el enlace de Instant Gaming Si compréis con mi enlace, os mando un besazo y muchísimas gracias Dicho esto, bienvenidos a Battle Shapers Es un roguelite FPS shooter estilo RoboQuest Pero con toques Metroidvania, vas a flipar O sea, vais a flipar Yo ya flipé, ¿vale? Pero ahora quiero compartirlo con vosotros Es una pasada, os lo dejaré también abajo en la descripción Como hago con todos los vídeos Y vamos a disfrutarlo, ¿vale? De hecho, voy a borrar mi partida Que creo que se hace... ¿Dónde coño se hace borrar la partida, tío? Ternos de guardado Aquí, borrar, ¿vale? O sea, borrarla, empezar de cero Para que veáis las habilidades de inicio y demás Está muy chulo Lo que posiblemente quite son las cinemáticas Y os cuento yo el lore Porque las cinemáticas dan problemas al grabar Al grabar y al streamear, ¿vale? Se decaen, o sea, se tropean los FPS Una locura Así que nada, vamos a darle caña Yo os digo, es como RoboQuest En el sentido de que hay armas con modificadores Tú subes de nivel, consigues objetos a lo largo de la run Que te mejoran, que si la vida, el escudo, el arma principal Tu habilidad, etcétera, etcétera Hay bosses, enemigos, élites Salas con modificadores Tiendas, lo típico, ¿no? Está bastante guapo Los bosses son una putísima fumada He llegado a dos bosses y los dos me han metido ¿Me entendéis, no? ¡Ya! Está guapo Vamos a echar un par de runes Y creo que subiré también otro vídeo Que en el secundario Porque la verdad que Me gustaría matar a un boss con vosotros Puede que sea complicado Porque ayer jugué una horita a esto en directo Y no pude llegar ¿Vale? La ciudad de los mil futuros Al menos lo era Nuevo Lysium Construida por rejanos y sus moldeadores Era un refugio para todos Un símbolo de progreso Y prosperidad Va bien la cinemática grabándola Bien, me alegro Pero un ano segundo Todo cambió Se extendió la corrupción Y el caos sobrevino Ahora unos moldeadores renegados Autodenominados Jerarcas Gobiernan lo que antaño No sé qué Son centeneras patrulladas en las calles Que valentoradas por la desaparición de llanos Típico juego Distópico Donde las máquinas se han Revelado contra la humanidad ¿Sabes? Bueno, aquí te despiertan Esto lo que va mal ¿Vale? Lo va a saltar Antes de que se ponga mal Ahí, bueno, te despiertas ¿Dónde estoy? No sé qué Y ya está ¿Vale? Así que ya no has desaparecido ¿Eh? No desaparece ¿Vale? Que haré capacidad de combate Te da una pistola Empiezo con esta pistola Que la pistola base Bueno, igual me pongo a este lado ¿No? Mejor Y tenemos el puyotazo Por ahora solo tenemos Estas dos habilidades ¿Vale? Nada más Hay que buscar las demás Está el dash Creo que hay un gancho también Para desplazarte Y no sé qué habilidad Había un Un módulo de hackeo también Ahí está guapo Te íbamos a echar la primera ruga Además se ve bonito Empiezas aquí No hay mucho que hacer Bueno, aquí hay una historia Que no sé qué son las historias Esto de aquí ¿Vale? Historia descubierta Entrada del magnetorraíl Y aquí hay como una cúpula Después de la primera run Donde están todos los desbloqueos Un poquito Los... Las vasijas esas De vidrio colgantes Del dead cell Donde se van poniendo Los objetos que van desbloqueando Más o menos así Esto no sé muy bien Esto no sé muy bien qué es Creo que no se puede usar todavía Y aquí empiezas tu primera run ¿Vale? Bueno, tienes las monedas allí Dinero Los... Los cubos rojos esos Los... Lo que sea eso Para desbloquear objetos ¿Vale? Ejecuciones Os cuento yo que es cada cosa Cuando le pegas a un enemigo Lo dejas brillando O sea, cuando le dejas tocado Lo puedes ejecutar De un puñetazo Y recuperas armadura ¿Vale? A ver si alguno Se queda débil Mira Haces así ¡Tum! Aparte Si lo empujas Si lo empujas Hacia otro enemigo Por ejemplo así Ah, lo he hecho mal O sea, si lo empujas Hacia otro enemigo Explota el enemigo también O sea Le expandes esa explosión Al enemigo Y le hace daño Y pueden morir varios en cadena ¿Qué es esto? Torreta de disparo reflejo Permite decodificar Torreta de reflejo Ok Eso es en los desbloqueos ¿Vale? Ya has conseguido Desbloquear este objeto Para desbloquearlo después ¿Entendéis? Has desbloqueado el desbloqueo No sé cómo explicarlo De otra manera ¿Sabes? Eso lo llevas luego a la base Y es un esquema Para poder desbloquear Ese objeto Para futuras rooms A ver El juego es un vicio ¿Eh? Yo os lo digo El juego es un auténtico vicio Y te picas porque es difícil Explosión de plasma Esto es una habilidad Mirad ¿Vale? Es la primera habilidad Que desbloqueas Bueno, la primera Porque es la que me han dado Pero te pueden dar una granada Te pueden dar no sé qué ¿Sabes? Y ese fuego pues va quemando Los enemigos que estén dentro Obviamente Vale, seguimos He bajado un poquito el volumen Igual está demasiado bajo ¿No? Vale, dale Lo he vuelto a subir un poquito ¿Vale? Si está muy alto Decídmelo Mirad Si se meten dentro Se queman Pero no ha entrado nadie Ah, los voladores también También puedes pegar a los enemigos Con el puñetazo, ¿eh? Así Ahí va Bueno Buenas aires Vale, vamos Gucci Hemos desbloqueado algo Mira, cofrecito Estos simbolitos Este simbolito es de salida Y este simbolito es de De un arma De una recompensa de arma ¿Cómo voy a llegar a algún lado? ¿Por aquí? Vale, ¿qué me das? Rifle eléctrico Pochete No es muy bueno Rifle eléctrico, ¿eh? Prefiero la La pistola Honestamente Ok Esto es un objeto Que te mejora la Pues al personaje, ¿no? Te da dos recompensas Cada recompensa pues te da algo distinto Generador de escudos de reserva Tras combatir Regeneras el primer 25% de tu escudo Y además Tres de vida máxima Dos de escudo máximo Obtienes unidades de escudo adicionales Con las ejecuciones 25% más Tres de vida máxima Prefiero este, ¿vale? O sea, al matar a un enemigo Con una ejecución Ganaré más Más escudos Bueno, aquí es donde está el concepto Metroidvania Que os decía No tanto No es un Metroidvania Al uso Pero Se asemeja, ¿vale? Porque ahí hay una salida ¿Ves? Ahí hay una salida Que lleva a otra zona Pero No podemos llegar sin el dash ¿Ves? Subes por ahí Sin el dash No puedes acceder ahí Y luego Esto es otra cosa No puedo atravesarla Barreras infranqueables Que solo pueden eliminar Quienes estén equipados Con el núcleo principal adecuado No sé qué es eso Y eso es un gancho ¿Vale? O sea, creo que puedes llegar allí Con el dash Y luego Más allá O es por aquí Ah, es aquí, ¿no? No Bueno, más allá hay un gancho ¿Lo veis? Que lleva a otra zona más Y el gancho es otra habilidad Que nunca he conseguido Yo solo he conseguido el dash Y ahora aquí empieza La run de verdad ¿Vale? Esto no se parece en nada A lo que recuerdo Esos tres edificios Corrupción, ¿vale? Esos tres edificios corruptos Es donde están Los tres primeros jerarcas Que son los primeros bosses ¿Vale? Entonces tú eliges A dónde quieres ir Está Vale, poderes especiales Ahora os cuento yo Está el primer boss Bueno, no es el primer boss Cualquiera de los tres Es el primero, ¿vale? Tú vas en el orden que quieras La magistrada Galerna Tiene estos poderes Tiene Tomará represalias Frecuentemente al desplegar Tornados dentro de la sala Represalias Que tú estás peleando con bichos Y de repente sale ella Y dice Represalia Y te activa esto Te mete tornados en la zona Habrá trituradores Por toda la torre Torretas topo Que son unos pesados Despliegue de generadores De bonificaciones Que aumenta el daño de ataque De los enemigos Joder Y los fuegos del suelo Y luego Gas no sé qué Peligro de torre Un monosivo Que ralentiza tu movimiento Y así con cada uno, ¿vale? Vamos a ir a ella Esto me recuerda mucho a Mega Man No sé por qué ¿Os acordáis de Mega Man Cuando ibas a iniciar una fase Que te ponía el boss y tal? Igual, no sé Me recuerda Como son lo mismo Son máquinas Me recuerda bastante eso Punto negativo para el juego Por cierto Los tiempos de carga Son muy altos Mirad Ya Y eso que mi PC Es bastante tocho, ¿eh? Que tengo una 4070T Que tengo 32 de RAM Etcétera O sea Y el tiempo de carga, ¿eh? Pero bueno No pasa nada Es lo único que tiene carga Luego en los escenarios No carga nada Vale, porque hay algo Aquí habrá algo No parece, ¿no? Puedes considerarme tu pequeña anomalía ¿De qué? Ah, Magistra Galerna Es el boss ¿Por qué no me enseñas Qué es lo que te hace tan especial? Cuidado con esto, ¿no? Eso ahí sale el veneno, sí ¿Y los enemigos? Es que a mí el rifle Os lo prometo No me hacen ni fun y fa Así, creo que las balas del rifle Ahora miramos Represaria, ¿veis? Ahora se enfada Y explica el generador de modificaciones Para los enemigos Boom Bueno Estas son las torretas topo Cuando acaban de atacar Se hunden en el suelo Y te aparecen por otro lado Ya estaría ¿Qué es eso? Oh, la tapa Otra arma Fantástico Recordad abrir cofres, ¿vale? Que, ya os digo Las tiendas son súper caras No sé por qué La réplica Uh, esta es muy buena Bueno, cosas importantes Daño Cadencia de bala O capacidad No, cadencia es Cuántos disparos puede lanzar por segundo Luego, la capacidad de munición que tiene Y la recarga Cuánto tarda la recarga Esta es mejor en todo que la mía Menos un punto de daño La mía es una pistola semi-automática Que inflige daño cinético Semi-automática es que no puedo dejarlo pulsado ¿Vale? Tengo que ¿Entendéis? Disparar varias veces Esta tiene disparos proyectiles Que reflejan e infligen vibración El tamaño del cargador aumenta un 25% Redondeo hacia abajo Vale Esta arma está guapa, ¿eh? Es decir, esta arma está muy guapa ¿A ver algo por aquí? Cofresito Por cierto, este juego salió hace bastante poco No sé si dos semanas o algo así Ha salido hace muy, muy, muy poco Tenía el juego desde hace bastante tiempo Pero nunca había tenido ocasión de traerlo Vale, esto es como un puzzle, ¿no? Ahí estamos Y me subo aquí Y zona secreta, ¿no? Zona secreta, loco ¿Qué me das? Uh, vale 25 de estos Estos cristales rosaditos Son los que utilizaremos luego para Desbloquear objetos y mejoras y demás ¿Vale? Para las futuras rooms Lo veo Está guapa, ¿eh? ¿Qué es este bicho? Tritulador Wow Represalia Se ha enfadado Múltiples tornados Fantástico Mamá Creo que las balas de esta arma rebotan ¿Verdad? Rebotan entre... Vale Rebotan entre los enemigos Vale ¿Qué ando enemigo? Mirad el minimaba ¿Quién me queda? Ahí está Un paso delante de lo más osado Te felicito Vale, que hay cositas Tenemos eso Que creo que es una mejora A ver Cofrecito Dinerito Hay más cofres por aquí Aquí hay uno Cofre de dinero Otro cofre de dinero Fantástico ¿Esto qué es? Granada aturdidora 29 de daño Me la llevo Inflige más daño A los enemigos afectados por vibración O sea, que combina con esta Los golpes aplicados Aplican... Perdón Aplican 4 acumulaciones de ralentización Las explosiones de esta arma Son 25% más grandes Vale No está nada mal, ¿no? Bueno, y tenemos dos salidas Esta y aquella Esta no sé qué... Es un pasillo largo Vale Aquí tenemos la primera habilidad El dash ¿Qué es este sitio? Me siento algo similar Este es el puto dash, eh Este lugar parece interesante Mira, mira Aquí, 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 aquí Algo compatible con tu programación cerca Poder conseguido Impulso Vale, la habilidad no poder La habilidad es la secundaria ¿Ok? Ya puedes decodificar nuevos talentos En la nube de cifras Vale, y el dash es básicamente Un dash ¿Vale? ¿Veis? Habilidad nueva con la que Podremos llegar a zonas nuevas Y estos globitos Estos globitos Te renuevan en el dash Como en Doom Como en el Doom Eternal ¿Sabéis? Vale, podríamos irnos Pero hay algo allí ¿Lo veis? Vamos a por ello Ahí está ¿Qué me das? Vale, 25 gemitas de estas Y nos vamos No me he dado cuenta De lo lento que iba Porque no lo tenía Desde el principio Y todavía quedan habilidades Y aquí Por fin, por fin Ah, vale Que esto es una fase ya Acercaos Toma Tiene un poquito toquecito Overwatch, ¿verdad? O me estoy flipando Represalio otra vez Que pesada, loco Oleadas De enemigos Ok Otro cabrón de estos Aturdidito Resonancia ponía Dios ¿Qué me han hecho? Toma La granada está muy top Así que el mapa Va con cierto delay Fijaos cuando maté Un enemigo Lo que te harán Desaparecer del mapa Capitán triturador Ah, eso es un élite ¿No? Más o menos Voy a intentar cargarme A los pequeños primero ¿No? Que es una molestia Toma Atentos a esta Vale, capitán muerto Ya está ¿Qué queda? ¿Queda algo ahí? Victoria Vale, ¿qué me has dado? Hay cosas Hay un montón de cosas Allá arriba Pero por aquí Yo vi algo también Aquí Historia, ¿no? Historia descubierta No sé qué son las historias Ya nos lo dirán, supongo Aquí otro cofre 200 300 monedas Con eso ya podemos comprar Aquí hay un salto ¿Para qué es el salto, tío? Ah, mira Para subir aquí Y ahí arriba Hay algo también Es que ahí arriba Seguro que hay algo, ¿eh? Pero aquí por lo visto Nos falta algo Quizá un salto doble Para poder llegar ahí Mira, hay un montón De plataformas ¿Veis? Hay cosas secretas En el mapa Y nos hacen falta Pues las habilidades Que nos hacen falta Ups, perdón Hay un cofre aquí Segundo Ya está Ariete Esto es una escopeta Repetidora carmesí Joder, es un montón ¿No? Ah, no La repetidora creo que la cargas Vale, cargas el disparo Y esto es un potenciador de núcleo O sea, solo puedes ir uno Me podría llevar la pistola Pero no la voy a usar Voy a utilizar esta Porque sinergiza con mi habilidad Así que voy a llevarme un potenciador Cuando ejecutas a enemigos Obtienes dos acumulaciones De fortificación Eso reduce el daño A ver Un 10% Porque acumulación Vale Y se consumen al recibir un golpe Esto es muy bueno ¿Tu impulso también refleja los proyectiles? No, prefiero este Es muy bueno Puedo ir acumulando el Mirad el cofre ¿Habéis visto cómo ha tardado en desaparecer del mapa? Tiene como mucho delay Y aquí arriba hay algo Vale, salida por aquí abajo Ah, mira, un cofrecito aquí Bien 83 Ah, la tienda Voy a saltarla porque se bubea ¿Vale? Y se caen los FPS Y se golpea Pero bueno Este tío abre esto y ya está La tienda Rifle eléctrico es mejor que el mío Es el doble de mejor Cuidado Explosión de plasma O un potenciador de núcleo Voy a armar el rifle No Voy a ir con la pistola Hace más daño que la pistola Pero bueno Cuando pierdes fortificación Ganas la misma cantidad de O sea, en cuanto pierdo la fortificación Porque me han dado Gano furia Que furia es lo mismo que fortificación Pero de daño ¿Sabes? Un 10% Vale, siguiente nivel Vámonos ¿Qué os parece el juego? Está guapo Es un vicio que te cagas Yo digo Voy a subir otro vídeo Que al canal secundario Por si queréis ver más Está todo en la descripción Gente Enlace de Instant Gaming El Discord El juego O sea El canal secundario En fin Mis redes sociales Está todo abajo Gente, todo abajo Coño Es un poquito V, ¿no? Se parece un poquito A V V de violencia ¿Por qué hay algo? Vale No hay alternativa En mi camino Con el tiempo Lo acabarás entendiendo Ahora del discursito Magistrada Tengo cosas mejores que hacer Vale Estos tíos ¡Quieto ahí! ¡Socorro, gente! ¡Wow! Vale Me he quemado por el suelo Por eso me han hecho daño ¿Quién queda? ¡Dale! Joder, me han dado, tío Cofrecito, gracias Buah, si me mejorasen esta arma Sería increíble Es demasiado buena, tío Cofrecito Y quedas tú Toma toda la cara Y puedo acumular Sus puntos de fortificación Porque parece que no se pierden Cofrecitos ¡Epa! O tienes unidades de escudo adicionales Con las ejecuciones Mi impulso refleja Nada Me dan pocas a elegir Porque hay que desbloquear Las demás ¿Entendéis? ¡Ey, cofrecito! Vale, vamos ¿Hay más? No ¡Ah! Puedo quedarme aquí arriba O sea, puedo no bajar A ver cómo rebotan estas balas Claro, en el que rebotan Uh, sí que las voy acumulando, eh O sea, aquel en el que rebotan Hace menos daño, ¿no? A ver Rifle eléctrico Los golpes críticos Otorgan unos sobretensivos No Los golpes crean un arco eléctrico Que rebotan los enemigos cercanos Por eso Esto es otra cosa Que no sé cómo romper Si es que se puede romper Esto Puede que te falte el equipamiento necesario Para echar abajo este muro Vale, estos son para Hay salas secretas también Qué locura Tiene de todo, tío Vale, bebés Otra vez este tío pesado Loco Por eso, si os fijáis Algunos enemigos intentan Presidirte el movimiento Con sus balas Qué mal he tirado eso, ¿no? Buah, me lo han roto, tío ¿Quién queda? Odio a estos tíos Vale, se ha pirado Hasta luego Mirá, y suben, ¿eh? Los cabrones suben Vale, ya está Pues deberíamos explorar un poquito Mira, el cofrecito Una salida allí Seguramente hay algo Por aquí abajo Aquí está, un cofrecillo Aquí atrás Esto es un desbloqueo, ¿no? Lanzador tectónico Permite decodificar Lanzador tectónico Arma nueva Entiendo que es un arma Vale, por aquí Hay algo por aquí dentro La próxima vez Vaya, gracias por el voto Como piensa Ok, vamos a subir hasta arriba Tenemos un chip aquí Granada de pulso Nivel 5 Infligen 50% más A los enemigos Afectados por vibración Dale Me la llevo Cofrecito allí Vale, dinero Seguro Seguro podamos comprar algo ¿No hay para saltar por aquí? Ah, sí Aquí ¿Veis? A esa salida no podemos llegar A menos que hagamos alguna trampilla Subiéndonos al árbol Lo cual no No, no es posible Ahí nos haga falta Seguramente un salto doble O algo así Esto es una Esto es como un puzzle A ver, un momento Fácil, ¿no? No sé si habrá algún secreto debajo Vale, necesito un arma mejor Cuanto antes, ¿eh? Alguien me ha dado por la espalda Este cabronazo Respetame, perro ¡Qué ostión me ha metido! Vale, recuperamos escudos Como te atacan de todos lados Tienes que moverte constantemente, tío Nunca dejar de moverte Toma Otro ¡Ay, el fuego! Eso es Completa ¡Uf! ¡No! Bueno Voy a cambiarla por esta Esta no me mola, tío Es que esta arma Puedes disparar así Pero lo suyo es cargarla ¿Veis? Y disparas un pepino No sé qué es eso Disparo, disparo, disparo Vale, he salido por aquí ¡Ahí hay algo, eh! Mirad el mapa Hay algo azul Cofrecito ¡Ah, el arma que hemos dejado atrás! Vale Vale, creo que viene boss No O sí Historia Cofrecito Oh, creo que es boss ya, eh Esto es boss Mala idea Su genoma se ha modificado para adaptarse a este entorno en particular Vale, te dan primero la tienda Transferencia de poder Permite decodificar transferencia de poder Un objeto nuevo, ¿no? Desbloqueable Eh... No veo, coño Quítamelo de arriba, coño Granada aturdidora 60 de daño Bueno, la mía también hace... Bueno, la mía hace 44 Una gran conmociona que dañe aturd a los enemigos Igual me la llevo O me llevo esto Ariete 21 por 9 Creo que me debería llevar la repetidora y hacer ¡Pum! Al boss ¿Sabes? Sí ¿Qué he hecho? Me he comprado Me he comprado lo que no era Eh... Pues nada Vamos a llevarnos la aturdidora Venga Gente Primer boss Magistrada galerna ¿Has venido a desafiarme? Dime ¿Qué pretendes conseguir con tal persistencia, moldeadora? Necesito respuestas ¿Qué narices le habéis hecho a la ciudad? ¿Y qué ha sido a Llanos? ¿Cómo me enteré que le habéis hecho daño? ¿Daño? ¿A Llanos? El mundo es más complicado y peligroso de lo que te piensas Quizás sea hora de que te lo demuestre Coño Dios Cuidado, Tornado Hombre Te lo estoy explicando muchísimo, eh A los enemigos hay que ignorarlos, eh Te juro que nunca había matado a un boss Lo intento tres veces, eh Ayer en el directo lo intenté tres veces Y me mataban con el 20% Lo he reventado Hombre, a esta la intenté creo que dos veces Por lo cual me aprendí un poquito sus patrones Siempre consigues furia Obtienes una acumulación más de ella Cuando consigues fortificación Reflejas los proyectiles No, dame esto Porque consigo fortificación Y si me la quitan Gano furia Entonces conseguiré doble Wow Acelerador Vale, arma nueva Fantástico Esto es para salir ya, ¿no? No hay ningún tipo de nada ¿Qué pone aquí? Liberar torre A ver ¡Bum! Sí, ha estado muy guapo el combate Pensé que no me lo iba a hacer, eh El arma Ha sido muy bueno llevarnos el arma Muy bueno llevarnos esa arma Torre liberada Quedan tres realmente, ¿no? Izquierda, derecha y el centro Que será el bofinal Evolución de los jerarcas Los jerarcas consiguen poderes especiales Adicionales por cada torre que liberes Claro Pueden obtener nuevos poderes O potenciar los que ya tienen Lo que los hace más poderosos Hostias Eso es duro, eh ¿Puedo repetir el mismo sitio? Vale, no se puede Oh, han ganado algo nuevo Habrá centuriones por toda la torre ¿Y tú has ganado? Poder de nivel 2 Habrá portarrobots por toda la torre Suele tomar represalias Desplegando capitanes portarrobots Hostia puta Bueno, pues chicos El siguiente jerarca Lo vemos en el canal secundario ¿Vale? Recordad En la descripción tenéis El Discord Por si queréis sumaros a Ser uno de esos 40 personas Donde las promos Eh... Instant Gaming ¿Vale? Aprovechad que hay descuentazos Este juego O sea, el enlace del canal secundario Mis redes sociales Y demás Espero que os haya gustado Está guapísimo Paz de pack para que veas el capítulo 2 Chao Y dejad un like ¡Gracias!